La primera ponencia está a cargo del Dr. Modesto Montoya. Él es físico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha realizado estudios de física nuclear en la Universidad de París Sud. Es investigador sobre el proceso de fisión nuclear fría y efecto de emisión de neutrones sobre las mediciones de distribuciones de masa y energía cinética de los fragmentos de fisión. Es director académico en el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología. Investigador en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Catedrático en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y fue asesor presidencial en el Centro Nacional de Procesamiento Estratégico. Actualmente es el presidente de la Academia Nuclear del Perú y editor de la revista ESI Perú. El doctor compartirá en esta tarde con nosotros la riqueza del siglo XXI. Es el talento en ciencia y tecnología. A quien le recibimos con fuertes aplausos. Gracias por la invitación, señor embajador, señor decano, estimados embajadores. La exposición va a ser sobre lo que hoy conocemos, la competencia por las neuronas. Los países desarrollados hoy en día están estableciendo políticas para atraer la mayor cantidad de cerebros. Obama lo ha dicho varias veces y, por supuesto, varios países hacen lo mismo. La foto que ustedes ven allí es muy sugestiva. En los Andes hay un pueblito que, como ven, la forma como está distribuido parece una neurona. De modo que es signos de tiempo. Y, por supuesto, esta es una publicación de la revista Nature, que se dio en ocasión del campeonato de fútbol de Brasil, en la que nos decía que hay en América Latina una distribución de la producción científica y tecnológica y esta se debe en gran parte a la cantidad de cerebros que hay en cada país. El tema de la ciencia y tecnología es una cuestión ya muy antigua. Einstein decía en varias oportunidades que, si bien la ciencia era modesta, simple, era lo mejor que tenía la humanidad. Y, claro, ustedes se acuerdan claramente, pues, la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos era un país de agricultores, de obreros. Y Europa tenía los grandes científicos, en especial la física nuclear, química, etc. Y el señor Hitler tuvo un gran error en su... Gracias a ello pudo ser derrotado. Se peleó con los científicos. Y Estados Unidos aprovechó de ello para llevarse a la mayor cantidad de estos, dirigidos por un americano, un americano que estaba motivado, y es muy importante para aquellos que tienen aquí cargos públicos, cuando elijan a un responsable de un proyecto deben escoger tres cosas, que sea motivado, que conozca su tema y sepa de relaciones humanas. En este caso, escogieron a Robert Oppenheimer, porque él era judío e hijo de judíos, y obviamente estaba muy motivado para ganarle la guerra a Hitler. Debemos recordar que la fisión nuclear fue descubierta en Berlín justo al empezar la guerra, en 1938. De modo que los nazis ya empezaban a hacer la bomba atómica, pero claro, como se pelearon con la mayoría de los científicos, Estados Unidos eligió a este señor que estaba motivado, pero también conocía a los europeos, había hecho su polgrado en Inglaterra y en Alemania, y por supuesto que sabía su tema, era físico. Él trajo para el proyecto a los mejores científicos de ese momento, Enrico Fermi, Leo Szilard, es el que escribió la carta al presidente Roosevelt, diciéndole que tenía que hacerse esta bomba atómica para evitar que los nazis la tuvieran primero. Fue también Edward Teller, el que luego construyó la bomba atómica, y Nisbor, famoso Nisbor, que era muy tratado, los nazis trataron de seducirlo muchas veces, pero él se fue a Estados Unidos, y bien, en Europa quedaron algunos científicos de altísimo valor, porque ellos prefirieron defender a su país, digamos, en el territorio mismo de la batalla. Aquí contamos con Frédéric Joliot-Curie y su esposa Irene Joliot-Curie, que luego de la guerra fue el presidente de la Comisión de Energía Atómica de Francia, y para, en bien de todos, fundó el Instituto de Física Nuclear de Orset, donde tuvo el honor de estudiar. Ahora bien, Frédéric inventó la bomba atómica, patentó y la puso en la oficina de la Academia de Ciencias, escondida para evitar que los nazis la vieran. Solamente que él esperaba que sea reconocido después. Bueno, fue reconocido, pero una vez que ya se había construido esa bomba atómica. Como digo, los Estados Unidos comprendieron en este momento claramente que si querían liderar los diversos campos de la ciencia y la tecnología, tenían que atraer talentos, y solamente con estos talentos podían obtener liderazgo internacional en todos los campos que ellos deseaban. Y uno de esos campos que decidieron fue la carrera espacial. En ese momento, el experto en cohetes era Werner von Braun, que debió ir a la cárcel, porque él bombardeaba con las famosas B-2 desde Alemania a Londres, los civiles eran bombardeados permanentemente, ese señor entonces culpable de muchas muertes de civiles, pero Estados Unidos, en lugar de ponerlo en cárcel, le dio todos los lujos a él y a todo su equipo para dedicarse a trabajar para Estados Unidos, es decir, para la carrera espacial. Y se sabe que gracias a él se llegó a la Luna. Muy bien, nosotros acá en el Perú todavía no contamos con una política de ciencia y tecnología que atraiga cerebros. Por esa razón, los mejores cerebros se fueron ya al extranjero. Tenemos varios ejemplos, acá en la foto tenemos a Jaime Fernández Baca, que estudió en la UNI y ahora trabaja en Oak Ridge National Laboratory, en reactores nucleares, aceleradores, y obviamente es un científico muy prestigioso que hace muchos productos fuera de nuestro país. Tenemos también a Fernando Ponce, quien, para aquellos que no lo conocen, también estudió en la UNI y él trabajó codo a codo con los científicos que ganaron el premio Nobel de Física este año, dos japoneses. Es más, el señor Fernando Ponce fue el que envió la carta a la Academia de Suecia para que le dieran, aconsejando que le dieran el premio Nobel a los japoneses, de modo que es un científico de altísimo nivel, a uno como se llama, y está en Estados Unidos. También tenemos a Tom Kirchhausen, conocido por Jorge, que tenemos aquí nuestro amigo que va, es Arevalo, que va a exponer. Jorge conoce a Tom Kirchhausen, que es un biólogo de la Universidad Cayetano Heredia, y que él también, este año, recibió la alegría de que su amigo, un químico que inventó el microscopio con fluorescencia, también haya ganado el premio Nobel. De modo que ustedes notan que los científicos peruanos están en el mundo entero en los más altos niveles académicos, pero lejos del Perú. Igualmente tenemos a Carlos Gustamante, que es tal vez el científico más notable en esta época, vivo, biólogo peruano, que está en la Universidad de Berkeley. Él tiene una característica muy especial, acudió al Encuentro Científico Internacional en el 2003, se conectó con los científicos de Cayetano Heredia, y con recursos y equipo humano de Estados Unidos, construyó el laboratorio muy avanzado que tenemos en el Perú, en la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. De modo que también hay científicos que estando en el extranjero contribuyen con el Perú. También tenemos a Jorge Seminario, que trabaja en la Universidad de Texas, que es uno de los pioneros de la llamada molectrónica, que es mucho más avanzada que la electrónica. Vemos que Estados Unidos está ganando una batalla por los cerebros y lo hace muy bien, tiene esa estreja bien planeada. Aquí tenemos a Obama, que está premiando a un israelita, que el el gerente de ScanDisk es un gran tecnólogo que ha triunfado y da mucho dinero a los Estados Unidos gracias a su carácter innovador, a su genialidad. Esa es la manera como Estados Unidos está triunfando, atrayendo los mejores cerebros y reafirma que va a seguir en este camino. Le faltan, dicen miles de científicos más. Acá tenemos al embajador de Francia y sus colaboradores, y debo señalar que desde los años 80 Estados Unidos le comenzó a ganar la guerra por las neuronas de una manera muy fácil y lo dije también a uno de los anteriores embajadores. ¿Cómo lo hacen? Cuando un científico pide una visa a Estados Unidos inmediatamente en los años 80 le daban una visa permanente. Ahora le dan por 10 años porque ya no hay permanente. Cuando van a la embajada de Francia le cuentan los días y las horas si es posible que van a estar en Francia. Obviamente entonces los científicos se sienten un poco repelidos y se van directamente a Estados Unidos. De modo que allí Francia no se ha cambiado pero en esta guerra por los cerebros en esa época estaba perdiendo puntos. Muy bien. Sin embargo Francia tiene una muy buena relación con el Perú. Tenemos aquí aquí en la UNI tuvimos jóvenes científicos franceses en los años 70 uno de los cuales es el actual presidente de la Comisión Atómica de Francia y contribuye con el Perú de muchas maneras. Es más Francia también atrae cerebros peruanos. Aquí tenemos a Harold Helgott que ha resuelto el problema que tenía como 200 años para ser resuelto se hizo muy famoso en el mundo el trabajo del CNRS. Francia tiene una estrategia interesante ofrece puestos de investigadores del más alto nivel de una manera abierta sin importarle a la nacionalidad. Harold postuló al CNRS a la a la a la escuela normal superior de París y ganó de modo que no le pidieron a él si tenía pasaporte pero ganó un puesto un puesto permanente el tema es que él quiso venir a Perú pero acá no hay puestos está prohibido por la ley de presupuesto incrementar el número de puestos en los institutos de investigación y además está prohibido ascender o sea que si alguien ingresa a los 20 años al nivel más bajo se queda hasta su jubilación esa es la razón por la que los científicos se van de nuestro país Francia como decía tiene pues una gran colaboración con Perú acá tenemos una foto en la que está en blanco y negro uno de los premios Nobel de física de Yen que trabajó en la Universidad de París Sud vino a Perú con muchos científicos franceses que trabajaron aquí en nuestro país y la foto a color es el grupo de Puyas de Raimondi que es una agrupación de franceses que contribuyen con la ciencia en el Perú a través de colaboración diversa muy bien ¿cuál es la consecuencia de esa incomprensión y falta de política en ciencia y tecnología en el Perú? el embajador ha dicho claramente que hay una serie de pequeñas modificaciones de leyes pero la ley más importante es obtener recursos humanos porque los talentos son los que manejan la situación un empresario no puede invertir si no hay cerebros y es lo que nos falta en el Perú hay mucho dinero pero no hay una política actualmente los responsables de la ciencia y tecnología del país que tienen un nivel no muy elevado no son ministros señalan que ya comprendieron la necesidad de crear el ministerio de ciencia y tecnología los que se oponían a esos 5 años quieren este ministerio sin embargo faltando un año y meses supongo que va a ser un poco difícil ojalá que lo logren consecuencia de esta mala situación vemos acá la posición del Perú que es lamentable en lo que respecta a la producción en ciencia y tecnología esa tremenda torre es la que señala la producción de Brasil luego viene la de Argentina después está la de Chile sigue Colombia y Perú está casi invisible que es la producción que corresponde esta es la publicación de la revista Nature como digo acá tenemos además algunos indicadores la colaboración con los países extranjeros señala Nature que cuando hay mucha colaboración con países extranjeros también es signo de dependencia el Perú casi el 75% de su trabajo lo hace con investigadores extranjeros mientras que Brasil lo hace más o menos con 20% señala también la revista Nature que los trabajos de colaboración son especialmente en sida tuberculosis y malaria cosa que indica un poco la situación de nuestro país y por supuesto también hay otros indicadores que nos dan sobre todo el número de investigadores por un millón de habitantes y ahí en esa lista no está el Perú en fin también en lo que respecta a patentes estamos en la cola puede que aumente el 40% pero 40% de casi cero es casi cero en fin nosotros los científicos que no tenemos cargos públicos nos organizamos a nuestra manera hemos creado la red internacional de ciencia y tecnología que se ha convertido en el evento de mayor convocatoria en el Perú hay miles de señores que vienen a nuestro país por esta convocatoria y queremos que estos lugares de los Andes que están totalmente en una situación de pobreza cambien acá tenemos por ejemplo en pleno siglo XXI un campesino de los Andes que está todavía con yunta de toros prácticamente cosecha para sobrevivir por esa razón es que nosotros estamos muy preocupados por esta situación en la que el Perú no tiene cerebros en cantidad suficiente y como ustedes habrán podido escuchar todos los días estamos con los problemas de los minerales y el petróleo porque es lo único que aparentemente ofrecemos acá tenemos una foto de un pueblo muy hermoso que ha sido convertido prácticamente en un infierno con ese pozo que inspira terror se debe pues a que nos falta todavía una política para que haya gente que haga invenciones los jóvenes de los Andes y de la sierra han tomado conciencia que si no tenemos ciencia y tecnología las empresas que van a llegar a nuestro país va a ser para explotar minerales y petróleo causando impacto en el ambiente por ellos por eso desde los colegios se están organizando ya para defender el ambiente hay científicos de la red que van a estos pueblos para hacerles conocer los beneficios de la ciencia y obviamente acá tenemos una chica que viene de Suiza que está mostrando como los ríos de la sierra están siendo contaminados y curiosamente también hay chicas de Norteamérica que vienen y se enamoran de estos pueblitos y van a contribuir con su conocimiento de modo que vemos que todo tiene diferentes valores en lo que respecta a la ciencia y tecnología nosotros seguiremos con el encuentro científico internacional que es dos veces al año e invitamos a la embajada francesa para que presente sus ofertas y estos eventos también pueden ser parte de ese encuentro al que acuden miles de personas deseosas de cambiar el futuro del Perú muchas gracias Aplausos 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 Aplausos